que subidón da nena lina y tengo que estar a todos en mi casa venga tírales yo si me grabáis vamos abajo voy a grabar para abajo vale espérate voy para abajo eh vale estoy yendo para abajo da igual venga va tírales ya ves monta ahí espera espera voy a subir un poquito si tira te lo dedico venga gracias mira tomame los queijar aquí loco soy un fera eh toma aguantame te has tirado el loco estás todo loco se ha metido la cabeza esta tan guapo loco esta tan guapo loco echarle huevos sube ahí mi compadre y ahí están los dos mi compadre está subiendo te ha metido la cristian vistor me cago en ti cagando de mierda yo pego una mea ahí y ahí están los dos mi compadre se va a tirar lo veis ahí arriba parar tío que pican eh mi gente el verde el verde la veleda por vosotros que es miralla eh vengo vengo estamos un giro ese o que? tírate visto cagando cagando no te tira para el video espera espera para nuestro barrio para nuestras compañeras bueno terminamos este videico vamos a grabarnos nosotros juntos aquí bueno terminamos el video flipas los que mal hecha huevos